Y ya cada día se le nota más su embarazo. Sí, abuela, lo sé. ¿Ellos ya saben si será un niño o una niña? Aún no, pero pronto lo van a saber. Discúlpeme, señora Gumus. Estoy buscando al señor Mehmet. Creo que salió Meral. Entonces tómelo usted. Parece que olvidó ponérselo. Lo encontré en el baño. Gracias. Pero qué distraído, ¿no? ¿Y así cómo está, mamá? Cariño, es hermoso. Uf, maravilloso. Mamá, ¿tú crees que podamos colgar algunas de mis pinturas en tu exhibición? Claro que sí, cariño. No, no, no.